Hola a todos, estáis viendo un calamar cualquiera en Metroid Prime Episodio 2 Y continuamos esta serie que he visto que os gusta muchísimo la idea Y yo que me alegro, porque es que juego, de verdad que es que merece mucho la pena Vamos a contestar algún comentario que otro, como solemos hacer Ahí va A ver, un momento He recibido comentarios de todo tipo, entre ellos, por ejemplo, había uno interesante Que era, que por qué no grabo más de un día a la semana a Metroid Prime Uh, no sé si será, bueno, voy a dar una vuelta Que no sé si será por ahí Por qué no grabo más de un día seguido a Metroid Prime a la semana Y entonces, pues es que el problema está en que ya tengo un día, todos los días, ocupados con series Si un día me quedo sin serie para continuarla, pues meteré más cada día Pero de momento, se va a quedar tal cual está No sé No sé, no es muy justo Ah, quitar alguna serie de las que están ahora Sin un motivo concreto No sé Bueno Eh, y los vídeos ya os dije que son de menos de media hora Porque a mí si no me resulta bastante complicado Ah, ahí Pero bueno, por si acaso hay alguien que está despistado Yo lo aviso igual Y bueno, pues aquí estamos Hemos aterrizado en el maldito talón 4 A ver qué narices nos encontramos por aquí Oh Cráter del impacto Ah, sí, también me dijisteis variedad de opiniones al respecto de lo de andar Rastreando, escaneando todo Ya lo iré viendo Eso depende de cómo me apetezca a mí básicamente Pero bueno Ya he visto que hay variedad de opiniones Los hay que quieren que haga mucho y poco Así que, no sé, ya veremos Y bueno, yo iré leyendo los que me parecen interesantes Datos pirata Decodificado datos encriptados Informe 10308 Los informes del equipo de campo Destacan la presencia de una antigua estructura de diseño alienígena Construida en la superficie de Talon 4 Los esfuerzos realizados demuestran que la estructura proyecta un campo de contención Los pilares de este campo guardan el acceso a la principal fuente de energía Que se encuentra en el interior del profundo cráter El equipo científico estima que este campo está sustentado Por un conjunto de extraños artefactos Chozo Ya hemos hallado alguna de estas reliquias Por lo que han comenzado los primeros estudios sobre ellas Debemos desmantelar este campo cuanto antes Pues dificultaría las operaciones de producción energética de Talon 4 Si esto conlleva la destrucción de los artefactos Así será Vale, estupendo Bueno, pues no sé a vosotros Pero a mí esto me recuerda un poquito Al tema de la colonización en nuestro planeta La época de las colonizaciones donde los recursos eran más importantes que la cultura Pues esto es lo mismo Y esto es una puerta de misiles Que hace... ¡Eba! Rebotan mis disparos Así que nada, me di vuelta En fin, esto es un juego que también hace un cierto nivel de crítica social Aunque no lo parezca Vale Este juego es mucho de explorar Así que tendréis que tener un poco de paciencia Hasta que yo encuentre los lugares Y no quiero spoilers No quiero pistas Por favor Esto no es nada, ¿no? Ahí hay... ¿Qué es eso? ¡Ah! Son las mierdecillas estas Con forma de hilillo Planta parasitaria que se siente amenazada Se contrae bajo el suelo Plantean peligro solo a los pequeños organismos Vale Pues eso Y ahí al fondo hay Un contenedor de 5 misiles Expansión de misiles Vale Pues habrá que ir a buscarlo en cuanto podemos ¿Qué más hay? A ver Por donde había ido, ¿no? Que no he pasado Sí Porque el resto es con misiles probablemente Vamos a ver Otra vez Qué pesados que sois Sois una forma de vida inútil Quita en medio Venga Explota Vale Vamos a ver Por allá abajo hay una puerta A ver Quítanse del medio Paso, paso que voy Oye Caza recompensas Acceso al oeste de las ruinas Choza autorizado Vale Un ascensor Es bueno saberlo Vamos a ver más A ver qué más hay por aquí Pi, 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 pi Quieto ahí Quieto ahí Vale Vamos para arriba A ver qué hay Aparte de bichillos de estos Vale ¡Eh! Que me pincho Vale Vale Por ahí A ver qué hay por aquí ¿Qué es eso? Se ha descargado una nueva entrada Flor sangrienta Es capaz de expulsar Esporas Esporas ¿Por qué digo X En vez de ese? Que son tóxicas hasta para sí misma Vaya No parece muy inteligente Tres nódulos bucales Brotan del tallo de kite Bajo una flor La 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 Y eso Qué hecha mierdecilla Exactamente Hecha bolillas de estas A la fuera Y curiosamente explota Pero bueno Vale Entendido Bueno pues va a ser por el ascensor entonces Vamos a ver La 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 Ahí va Que me caigo Bueno Es igual Por ahí no es Sino por allí Vale Ya veis que cada vez que entro En una En un área de estas Se regeneran los enemigos Paparapapa Vamos para arriba Ascensor para arriba Vaya pues Parece que va un poquito deprisa esto Ay madre Me estoy empezando a preocupar un poquito Pero Pero bueno Tampoco mucho Ahí Vale Es que esos ascensores son un poco peligrosos Pero bueno Va Vamos a seguir investigando Detectada actividad sísmica anormal Perturbación en lugar de las ruinas Esto es muy importante en el juego Que nos van llegando informes No tenemos el mapa Pero ya sabemos que ahí algo pasa Así que habrá que ir A ver A ver Ahí va Para dentro Oh Wow Ruinas Chozo Vaya pues Vaya pues parece que he llegado Un sitio interesante Un momento Que esto no lo he mirado La erosión ha acabado con los pilares Eh Tracción de carbono 14 No puede terminar la antigüedad O sea que son más viejos que el sol Hay Hay que decir Hay que decir ¿Qué más hay por aquí? Uy Me lo perdía Se ha descargado una nueva entrada en el legado Chozo Vamos a ver El origen de los Chozo se remonta a tiempos inmemoriales Inmemoriales Tan perdidos en la bruma del pasado Que desconocemos la procedencia de nuestros ancestros Pero hay algo bien cierto Los Chozo que colonizaron Talon 4 Decidieron libremente renunciar a la dependencia O depender de una tecnología avanzada Los Chozo decidimos dejar Llevar una vida en armonía con la naturaleza Tío Que andas por las providencias del universo Porque creemos que nuestra vida aquí será tranquila Y esperamos poder contar nuestra historia poco a poco Tronco Porque son los Chozo Hippies O los Hippichozos ¿Qué os parece? La raza de los Hippies espaciales La mitad se han escondido Vamos Pasen y vean Uy, pobre Payaso Vale Hemos quedado en que hay que ir para allá Pero bueno Eso es una puerta de misiles Aquí pone algo Pasadizo del sepulcro Vale Pues de momento como que no A ver Ajá Uh, vida Vida gratis Es imposible acceder desde este lugar al saliente Que reposa el objeto Ya, me he fijado en el detalle El traje es mega listo, eh Joder Si no le llega a decir el traje Ni me lo imagino Qué listo es mi traje ¡Ay, mi traje! ¡Qué listo! ¿Qué es esto? Escarba Es parásito que puede fijar su cuerpo en la roca No vacila en hora de sacrificarse por la seguridad del grupo A ver, ¿cómo os explico esto? Pequeño Escarba Escarba O lo que sea Si os suicidáis todos en masa No hay grupo al que estéis salvando La naturaleza es cruel a veces ¡Hala! ¿Qué es esto? ¡Ion! Organismos compuestos de tejido al celular Capaz de lanzar rayos cuando está activo ¿Qué os parece? Terretas láser gratis De la naturaleza Esto sí que es bonito Y no los girasoles que tenemos por aquí Hombre Tú en tu casa puedes poner zarzas Pero no cosas que lanzan rayos por los ojos ¡Eh! Vale Tengo que leer a los hippie chozo Muchos años han pasado desde que los chozos echamos raíces en esta tierra, tío El paso del tiempo ha sido siempre una fuente de fascinación para nosotros Muchos sabios chozo, después de estar fumando Creen que las verdades del universo se esconden en el continuo flujo del curso del tiempo Pero a pesar de que buscamos en él las respuestas Encontramos la iluminación en lugares inesperados como una buena pipa No sabemos cómo hemos adquirido la habilidad Pero últimamente mucho chozo hemos comenzado a sentir cosas que escapan al campo de percepción común Nuestra mente se encuentra colmada de extrañas ilusiones y sensaciones Inexplicable que dan forma visiones Queremos creer que esta creciente habilidad es signo de nuestra próspera armonización con el infinito Pues que al fin y al cabo los secretos del universo descubran ante nuestros ojos Debe ser interesante pasar una tarde con un chozo de estos A que te cuente sus movidas del futuro No, mosquitos de estos no Ah, avispa guerrera Una avispa gigante básicamente Así, resumiendo rápido A ver, pesadas Eh, muérete Y tal Y estos son los nidos, ¿no? No, aparte de que no Vente para acá Vale Uh, guardar partida Bueno, luego Ahí es donde vamos a acabar el episodio Vale Estupendo Pa, 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 para Más bichillos de estos inútiles Dejadme en paz Ala Oye, pues sí que me han quitado vidas, eh Más avispillas A ver, por favor Au Vale, fuera Ok Uy, por ahí abajo Vale, algo me dice que me van a dar los misiles Llamadme loco Ay Ala, que explotan y todo Qué violento Me van a dar misiles, ¿no? Digo yo Oh Una luciérnaga gigante Ven aquí, bicho Plasmite, pequeño insecto Capaz de almacenar y despedir energía térmica Atraídos por la fuente de calor Sacando provecho Bla, 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 bla Bla, bla, bla Y explotan Resumiendo Una caja de suministros Quita, bicho Vale Estupendo Este puente elevado parece deteriorado Pero todavía está en uso Todavía está en uso A ver Se detectaron rastros O restos De un alto nivel de toxinas En el desagüe Parece que solo puedes alcanzar este objeto Usando el puente elevado Misiles Nooo Quiero los misiles Dame loco ¿Qué es esto? Ala Y eso gratis Primer combate Contra un Semi enemigo De estos No tío Avispillas A ver Lo que pasa es que estas son rojas Por si alguien no se ha fijado en el detalle No, 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 no Va a ser complicado esto, eh Madre mía Ajá Te pillé Au Tengo un radar Ahora que lo estoy pensando Ahí estás Vale Ajá Vale Y ahora gira Estupendo Ah, por Dios Va a ser difícil Bueno, venga Ah Ajá Vamos Ah, te pillé Venga Uy, que me das Ay, mi No Ajá Vale Falta una Vale No, lo he roto Ah Ay, por favor Quiero el misil rayo recarga Vale Vale Más avispillas Venga, guapas Ay Más avispillas Vale No, no Vamos, avispillas Muérete Vale Ah, no Joder Ay, por favor Me duele el dedo Au Eso duele Que son avispillas Por Dios Au A ver Vale Vale Venga Ven, bonita Era broma Eres fea Vale Ah, quedan más No Ya vale Ah Jolín No Uf Au Venga Ajá Te pillé Ah Vale Uy Bichillas Vamos Eh Vale A ver Ha fallado Venga Bien A ver, no puedo fallar Vamos Ah Ah Por Dios Luego necesito un fisioterapeuta Ah Dios mío Pero qué diseño de enemigo es este, por Dios Ah Vamos Vamos Bichillo asqueroso Os odio a todas Au Dios Ah Mi mano duele Vale Bichillos asquerosos Ah, fallé Venga, por mí No Vale Ahí sonríe No Vale Venga, bichillas, morir ya Ah No Por favor Vale Venga Vale Sí Oh Por Dios Me duele la muñeca Oh Tío Esto de apretar un gatillo como un salvaje duele un poco Oh Bueno Menos mal Yo ni a moña Toma ya Tengo aquí lo que tenía que buscar Has conseguido el lanzamisiles Pulsa el botoncito y los lanzas y poco más Vale Pero mejor Ahí Eso es Vida Has conseguido un tanque de energía Bien Yupi Tengo un tanque de energía pero no me han devuelto mi muñeca Ey Hmm Tendremos que volver O no Ya veremos Si me acuerdo Para recoger lo que ya es Vaya Mira que casualidad Justo se han desprendido del techo De los que hacen una escalera Vaya 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 Pues que oportuno ¿No? Ay por favor Necesito un respiro bien grande Oh A ver si me dan el rayo recarga ya Porque esto Esto es unbearable Es decir que no Que no puede ser No Os odio a todas A todas A ver por aquí La 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 Hombre el mapa Pues venga Por torrenta a tope Esto es descarga directa ¿No? Miño 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 Pantallitas Ha descargado el mapa Vale Ok Bueno Pues ahí está la zona de guardado Vamos a ir a ella Por aquí Ah si Eso es Miño Por Dios Ha sido horrible Madre mía Vamos Y vamos a dejar aquí Este episodio De Metroid Prime Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Un saludo Y hasta luego